Vamos con el análisis de inmediato, para ello nos acompaña Carlos Aznares. Él es periodista, director del periódico Resumen Latinoamericano, coordinador de Cátedras Bolivarianas, ámbito de reflexión y debate sobre América Latina. Nos acompaña también desde Buenos Aires. Carlos, bienvenido. Qué placer saludarte. Muy buenas noches. ¿Qué tal, Tatiana? Un saludo para tu audiencia y el cambio. Muchísimas gracias. Carlos, te pido que nos ayudes a desmenuzar los resultados. Partiendo de los votos, veamos, por ejemplo, cómo en 2017, en las PASO, que es similar a lo que sucedió la víspera, el macrismo obtenía 8 millones de votos. Había entonces un voto duro que se mantuvo. No es cierto que el macrismo haya crecido de acuerdo a ese resultado, pero el voto duro se mantuvo. La pregunta es, ¿cómo lo lograron después del desastre del gobierno que hicieron? Y bueno, lo lograron porque ahí suma mucho los errores que se cometieron por parte del gobierno actual. Esto está claro. Ayer hubo un voto bronca, un voto que no estaba previsto ni por unos ni por otros, pero que tiene que ver con que la clase política en general, los encuestadores en especial, y también el gobierno, no escuchan el rumrum que hay por debajo. Y muy por debajo, la gente que votó ayer, no toda es de derecha, por supuesto, no toda la gente que votó al macrismo es de derecha, pero hay una necesidad de decir, esto como está ahora no me gusta, no lo están haciendo bien. Además, ha habido un montón de gente que no ha ido a votar, y esto también es una cosa especial, y también tenés que tener en cuenta otra cosa. En el 2019, el gobierno, el partido del Frente de Todos, sacó alrededor de 13 millones de votos, y ayer sacó 6 millones, o sea, se ha perdido, de dos personas se ha perdido uno. Y esto marca también una cantidad de errores que se han cometido, el pago de la deuda externa a pesar de que se dijo que no se iba a hacer, la negociación a la baja con el Fondo Monetario, los salarios que están muy por debajo de la canasta básica, la inflación que sigue subiendo. Por supuesto que no es todo culpa de este gobierno, pero este gobierno tampoco ha tomado medidas a pesar de la pandemia, porque no todo se le puede echar la culpa a la pandemia, a pesar de la vacunación que ha sido exitosa, bueno, hay situaciones que tienen que ver con el pueblo, con el pueblo de abajo, que no han sido atendidas. Yo te digo claramente, hay un plan de subsidios que se ha dado para un millón de personas, y hay 11 millones que han quedado afuera. Y esto pasa factura, tarde o temprano pasa factura. Claro, con respecto a este voto peronista, como nos dices, para darle un nombre, una caracterización, este voto castigo de aquellos que decidieron no hacerlo, ¿qué pasa desde la perspectiva política? Si estamos hablando de un voto peronista, se entiende las dificultades por las que atraviesa este gobierno, producto de la herencia macrista, producto, además de la pandemia, de todo el contexto mundial. ¿Qué pasa entonces desde esa perspectiva política de aquel peronista que decide no salir a votar para castigar al gobierno? Todo el voto que tiene el frente de todos no es un voto peronista. Hay peronistas que no han votado este gobierno, hay peronistas que se han obtenido, hay peronistas que no han ido a votar. Caracterizar a este gobierno como íntegramente peronista también es un error. Yo creo que el gobierno tenía, cuando asumió, las posibilidades muy concretas de llevar adelante una política social de mayor envergadura que la que ha llevado. La pandemia lo cortó por el medio, está claro, pero había suficiente dinero, había suficiente dinero como para que, cuando vos le pedías a la gente cuarentena, la gente estaba reclamando también cuarentena económica y eso significaba que podía haber subsidios para más cantidad de población. Mientras tanto, recuerdo, y esto hay que recordarlo siempre, se siguió pagando la deuda externa. Y esto era un compromiso que no tenía el gobierno que hacer. El gobierno tenía que pensar más en lo interno, más en el patio interno que en el Fondo Monetario Internacional. Y eso ha llevado a que mucha gente desesperanzada ha, en algunos casos, votado a la izquierda, al FIT. En otros casos, no ha ido a votar. Y muy por debajo, o sea, un porcentaje muy bajo, habrá votado al macrismo. Pero cuando un gobierno pierde a nivel nacional, como ha perdido este, está dando una señal de que en dos años el macrismo, la derecha más neoliberal, ha logrado recuperarse. Y si se logró recuperar, quiere decir que algunos errores gruesos se han cometido. Pero también es que, te lo pregunto, además, por supuesto, todo eso en el marco del análisis, Carlos, es que hay memoria corta política, porque recordemos que el macrismo fue quien endeudó al país nada más y nada menos que por 100 años. La deuda realmente impagable para este país. 25 gobiernos o un poco más tendrán que pasar para pagar. ¿La gente se olvidó de eso, Carlos? La gente no tiene el nivel de conciencia que tenía en otros momentos, porque evidentemente, vos no calificás de memoria corta, yo también podría decir lo mismo, olvidarse de lo que ocurrió hace dos años es gravísimo, pero más grave que eso es que haya un voto en lugares humildes, en lugares humildes como, por ejemplo, la Villa 31, que es una villa miseria emblemática en la Argentina, de que el 15% del mundo haya ido para Javier Milley, que no es ya Macri, es el hitlerismo. Y esto indica que evidentemente la clase política no atiende a algo muy importante, que es la formación cívica, la formación política de la gente. Están más preocupados en sacarse fotos, en sonreír desde los carteles, en poner candidatos que no representan a nadie, por ejemplo, la candidata que se puso en la provincia de Buenos Aires, por parte del Frente de Todos, es un error garrafal, garrafal, no representa a nadie, y ha hecho una campaña banal, banal en toda la línea. Y lo digo con mucho enojo, porque yo entiendo, por vivir en este país, lo que significa que en dos años volvamos a tener al macrismo, y a lo peor del macrismo, y además ahora una variante hitlerista, representada por un personaje que hasta ayer no significaba nada, instalada en una campaña política, que va a tener que hacer mucho el gobierno para zafar de esto. Por supuesto que podría zafar, que por supuesto que se podría recomponer, pero tiene que dar un volantazo muy fuerte a su política. Tiene que, por lo menos, echarlo al ministro de Economía, que ha hecho un papel de ser un súbdito del imperialismo norteamericano, prácticamente, y tener una política exterior un poquito mejor que la que hemos tenido. Por ejemplo, no puede ser que de Argentina no se reconozca Venezuela, no se reconozca con el agradecimiento que tendríamos que tener para Venezuela bolivariana. Y no tenemos ni embajador en Venezuela. Carlos, tendría que haberse radicalizado desde la atención a los sectores más vulnerables e interpretando eso que nos está diciendo. ¿Habrá tiempo para que dé ese viraje, para radicalizar entonces esa postura de gobierno en los próximos dos años? Yo creo que tiene que hacerlo, porque si no es un suicidio. Yo te digo la verdad, creo que de aquí a noviembre va a ser muy difícil, pero es muy probable, es muy probable que la gente que ahora le ve las orejas a la luz y que no ha ido a votar, posiblemente ayude a que no se pierda la provincia de Buenos Aires. Esto es la mejor de las predicciones, la mejor de las predicciones. El peronismo o el frente de todos en general no debería perder la provincia de Buenos Aires porque con lo mal que lo han hecho algunos gobernadores y también algunos intendentes, Kicillof no ha sido el peor, ni mucho menos. Kicillof ha hecho un gobierno bastante, bastante mejor que el que hizo la señora Vidal, que ahora acaba de ganar por el macrismo en la capital. Mucho mejor. Entonces yo creo que posiblemente se pudiera recuperar la provincia de Buenos Aires. Ahora, para los dos años que quedan, si el gobierno no radicaliza las posiciones, si no atiende el tema de que hay mitad de la población, el 50% por debajo del cordón de la pobreza, y que no se lo puede consolar solamente con subsidios, sino que hay que dar trabajo digno, que es lo que están reclamando las organizaciones sociales todo el tiempo en la calle. Ha habido muchas movilizaciones en la Argentina que el gobierno no las ha escuchado y pretende permanentemente aumentar los subsidios y después no llegan esos aumentos. Entonces, más que subsidios, tenés que dar trabajo digno, tenés que trabajar que la gente tenga la posibilidad de autosostenimiento, porque de lo contrario se crea una cultura del no trabajo que realmente embrutece y hace perder la autoestima a los trabajadores y a las trabajadoras desocupadas. Por último, Carlos, hablabas de la falta de idoneidad de algunos candidatos. Ya no hay nada que hacer. Pasaron las primarias y esos son los candidatos con los que tendrán que trabajarse de cara a noviembre. Lamentablemente es así. Lamentablemente, yo, si hubiera una posibilidad de quitar a alguien, quitaría a quien fue candidata de la provincia de Buenos Aires. Es una persona que realmente, si vos escucharas la banalidad con que hizo la campaña política, la campaña electoral, te daba vergüenza. Y es increíble. Y eso se hace porque hay dedos, porque hay arreglos por arriba, porque no se escucha la voz del pueblo. Ahora están todos desesperados diciendo hay que escuchar al pueblo, hay que escuchar al pueblo. Pero bueno, tenés dos meses para recomponer una situación que no va a ser nada fácil. Y seguramente el pueblo, que en este momento lamentablemente ha tenido poca memoria de lo que pasó con el macrismo, posiblemente le haga el favor de recomponer un poco y no llegar en tan malas condiciones a noviembre. Pero el gran problema empieza después de noviembre. Si no se producen cambios a favor de la gente, lo peor va a venir dentro de dos años cuando otra vez la derecha, esta derecha que evidentemente no ha perdido fuerza, vuelva al gobierno. Y yo creo que incluso puede haber esta posibilidad nefasta de tener una ultraderecha, muy parecida a Bolsonaro y a Vox en España, que está ganando apoyo entre los jóvenes. Y esto es lo más doloroso. Esos jóvenes que no encuentran ni a la izquierda trotskista, que es la que ha sacado un 5% de los votos, ni en el frente de todos la posibilidad de salir para adelante. Y entonces viene un personaje de estas características, pega cuatro gritos, habla contra el chavismo, contra Cuba, contra el socialismo, y nombra a los adalides del neoliberalismo y con eso embauca a un grupo de jóvenes que lo han votado realmente increíblemente, porque ha sacado más votos que esta izquierda, que esta izquierda trotskista que viene peleando hace mucho tiempo para juntar diputados y no logra pasar del 5%, y de pronto aparece Javier Milley y en pocos meses te dobla la votación. Suma esto los laboratorios en redes sociales y medios de comunicación y se hace toda una conjunción de acciones y estrategias para que figuras como estas logren este resultado. Carlos, muchísimas gracias por el análisis. Muy buenas noches. Un abrazo grande. Un abrazo. Gracias, Carlos.